Voy a poner que pongan ahí en Mateo capítulo 10, 10-14. Bienvenidos a todos. Hoy una mañana tan especial. Cuántos niños tendrían que estar hoy, ¿no? Y gracias a sus padres no están. Bueno, gracias, de una manera de decirlo. Hay una palabra en Mateo capítulo 10. Nosotros muchas veces, los padres, los mayores, ignoramos la maquinación de Satanás. Y pensar que Satanás tuvo la macabra idea de mandar a matar todos los niños porque había nacido un niño que lo iba a hacer pomada. Cuando nació Jesús, Satanás mandó a matar a toda una generación. Toda la generación de la edad de Jesús, los niños que nacieron ese año, nunca pudieron cumplir años. Ni las chicas 15, ni los muchachos 18. Porque el Señor de Satanás está en contra de todo esto. Por eso hay una orden. ¿No pusieron todavía esa palabra? Perdón, a ver. Marcos. Marcos. Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. Voy a ser breve en esta mañana. Tristemente. Marcos. Y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Con cuántos padres Jesús estará indignado en esta mañana? ¿Vio que Jesús se indigna también? ¿Con cuántos padres Jesús estará indignado en esta mañana? Y se indignó Jesús. Se indignó. Y dijo, dejad. Es una orden, no es una opción. Dejad a los niños venir. Se indignó Jesús. Y no se lo impidáis. Y no se lo impidáis. Esto es una orden. Bueno, esto no. Esto no es cuestión evangélica. Esto es cuestión de salvación. Esto es cuestión de salvación. Y Jesús se indignó. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento, los chicos querían saludarlo. Los chicos querían abrazarlo. Y la gente empezó, no, que acá, que aquí, que esto, que lo otro. Y él viendo su actitud, él viendo la actitud, dijo, indignado. Dejad a los niños venir. Y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces nosotros no traemos los chicos a la iglesia? No nos calentamos. No hacemos nada para que ellos realmente aprendan la palabra de Dios. Que sean instruidos. Y después vamos y lloramos las consecuencias. Un joven lo iban a, lo iban a, fue a la silla eléctrica ahí en Estados Unidos. Le dijeron, ¿cuál es el último deseo que usted tiene? Dice, el último deseo es darle un beso a mi mamá. Así que le llamaron a la mamá. Y aquel joven, cuando la tuvo a su mamá enfrente, le puso la boca contra la boca, le sacó la lengua y se la arrancó a su madre. Y le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Porque ella, siendo creyente, nunca me instruyó para que yo hoy no tenga que morir en esta silla eléctrica. Dejad a los niños, venid a mí. Papá, si Dios está indignado con vos, poned las barras en remojo. Y se indignó Jesús. Y a veces no lo traemos porque hace frío, a veces porque hace calor, a veces porque el nene no quiere levantarse y no queremos renegar. Renegar, no te hagas problema, después te vas a renegar más adelante. Yo siempre digo, si algo me dejó mi viejo, dentro de todos sus errores, que él solamente sabía sumar, restar y dividir porque tenía tercer grado. Pero nunca, nunca, él permitió que yo faltara a una escuelita dominical. Nunca. Nunca permitió que yo, él nunca me castigó con no ir a la iglesia. Él nunca me castigó con no ir a un campamento. Ellos nunca, no, no. Al contrario, me enviaban a todos los campamentos, a todos los retiros, donde había niñas, ahí me mandaban. Porque, señores, si ustedes quieren una generación poderosa, recuerden que acá hay una orden. Viéndolo, Jesús se indignó. ¿Dónde están tus hijos hoy? Y los que se van a casar un día, obviamente, que acá tenemos otra generación, mira, ahí tenemos una, que le viene pisando los talones a esta otra, la mayoría creo que son solteros, le tracen en Dios, chicos, para que mañana no tengan que llorar. Ni ustedes, por ustedes, ni ustedes por sus hijos. Para que no tengan que llorar, eso es importante, que hay otra generación poderosa. Y viéndolo, Jesús, o sea que Jesús observa todo. O sea, Jesús no es que se le pasa desapercibido, no. Y viendo, Jesús, observa, él está aquí caminando y él está mirando. ¿Qué papá está con sus hijos aquí? ¿Qué papá no trajo a sus hijos? ¿Qué papá lo dejó a sus hijos durmiendo? ¿Qué papá lo...? No. Y viéndolo, Jesús, se indignó. ¿Con quién se indignó? ¿Con el diablo? No. ¿Con quién se indignó? ¿Con los mayores? Capaz que con los mismos padres que estaban con sus hijos ahí y que los chicos querían tocarlos, sacar unas fotos, estar ahí a abrazarlos, él se indignó. Y les dijo, dejad. Diga conmigo, dejad. Es una orden. Dejad a los niños venir a la iglesia. Dejen a los niños que vengan a la escuela dominical. Dejen a los niños que vengan. Dejen, tráiganlos. Dejen que vengan. No sean piedra de tropiezo. Diciendo, siempre en la iglesia y más actividad en la iglesia. ¿Y qué creen que tengan actividad mañana en la cárcel? ¿Dónde creen que tengan la actividad tu hijo mañana? Porque la mejor herencia para esta generación es la palabra de Dios. Fíjense lo que Pablo le escribe. Una cosa muy linda, Timoteo. Pongan ahí. Guardame esa. Y poné segunda de Timoteo 3.15. Segunda de Timoteo 3.15. Y dice así. Y que desde la niña... Vamos a hablar del 14. Pero persiste tú... Poné el 14. Poné el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Niños, ustedes van a persistir en lo que han aprendido. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjese. Persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién. De dónde vino tu enseñanza. Quién te preparó. Quién te habló. Y el que sigue el texto bíblico que sigue como dice. A ver. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué conocía? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto está poderoso, hermano. Esto es espectacular. ¿Usted no quiere llorar mañana? Papá, los que tenemos aquí no quieren llorar mañana. Déjate a los niños que vengan a mí. Dejen que el Señor siga, lo siga ministrando a los niños, a los adolescentes, a los pre-adolescentes. Si le tienen que pegar un cachetazo, péguele un cachetazo, pero tráigalo. No seas flojo, porque mañana, ojalá que ninguno de estos niños te haga llorar. Dios quiera que los guarde. Déjate a los niños, déjalo, tráigalo. Mire lo que Pablo reconoce en la vida de Timoteo. Y que desde la niñez, fíjese, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Qué poderoso lo que estamos ahí, mi esposa, desarrollando, la escuela de niños sabios. Escuela de niños sabios. Porque la mejor sabiduría, porque fíjese, para hacer las cuales te pueden hacer, ¿qué te pueden hacer? ¿Qué te pueden hacer? Fíjese sabio. No dice te pueden hacer rico, porque si te hacen sabio, te hacen rico. Fíjese, la importancia de traer el niño que aprenda la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Otro día me contaba mi esposa que ya los chicos saben los libros en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos libros hay, muchachos, en la Biblia? Esa que tiene en tu mano, ¿cuántos libros hay? ¿Quién se anima a decir un hombre ahí? ¿Cuántos? Medio feo ese número. ¿Cuántos hay? ¿Eh? 70 dicen por ahí. Por acá a ver cuántos libros hay, chicas. ¿Cuántos? 66, 70. ¿Quién da más? mi esposa le estaba tomando el examen de los 66 libros diga 66 no se olvide este número para que no pase vergüenza la próxima vez le estaba tomando la lección de los 66 libros que lo iban a decir aquí públicamente ya lo dijeron entonces había uno de los niños que uno de los libros se trababa como que no que no le salía entonces el otro que lo sabía bien dice mira cuando llegues a ese libro y no te lo acordas seguí derecho si total la gente mayor ni se va a dar cuenta si no conocen los libros de la biblia mire lo que los niños están pensando usted no seguí derecho si no te acordamos seguí derecho si la gente mayor no conoce los libros de la biblia que concepto no que concepto gloria a Dios por la escuela de niños sabios porque se está instruyendo al niño y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús porque toda la escritura diga toda la biblia toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar útil para redarguir útil para corregir útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra fíjese porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil diga útil fíjese para qué porque hay que instruirlo al niño estoy leyendo el versículo 16 no sé si está ahí fíjese toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar diga útil para enseñar útil para redarguir útil para corregir útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra qué maravilloso mi amado yo creo que esta generación poderosa que hoy va a recibir ese reconocimiento no se van a olvidar nunca más mami yo de las cosas que no me olvido la verdad que son de las cosas que desde niño tuve esa bendición de que bueno mis padres nunca faltaron a la iglesia de hecho que eso también se nos contagió a nosotros nunca faltamos también verdad cuando estábamos en Córdoba y vivíamos allá nunca dejamos de llevar a los chicos a la escuela dominical nunca nunca porque yo creo que la mejor herencia es que estos niños conozcan conozcan en profundidad la palabra de Dios usted mañana se puede morir y todo no va a morir pero le va a quedar a ellos la herencia poderosa de que el Espíritu Santo de Dios le va a hacer recordar diga recordar de usted no se van a recordar en el momento de necesidad pero el Espíritu Santo le va a hacer recordar que herramientas utilizar ante la soledad ante la depresión ante la angustia ante la prueba porque van a tener prueba entonces en el momento de la prueba el Espíritu Santo le va a hacer recordar pero que caramba le va a hacer recordar si nosotros no lo trajimos la iglesia ¿a dónde van a ir? en cambio si ellos reconocen la palabra de Dios como estos niños que saben los 66 libros de la Biblia que obviamente aunque tengan 70 por eso la Biblia dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él mire que importante que es esto papá esta es una responsabilidad muy grande esta es tu responsabilidad no es de la iglesia es tu responsabilidad traerlos y meterlos en la casa de Dios para que sean preparados es tu responsabilidad como bien dijimos hoy al comienzo y Jesús indignándose se indignó y se indignó con muchos padres flojos vagos araganes que no quieren levantarse temprano traerlo al niño a la escuelita a la del trabajo mira las chicas de la casa es una bendición de Dios que estén sirviendo de esa manera de cualquier manera servir a Dios y nunca le prohíba a su hijo o a su hija porque es de necio decirle y vos vivís en la iglesia lo que pasa que vos vivís en la iglesia te la pasás yendo a la iglesia y donde caramba querés que vaya a la leche donde querés que vaya no porque vivís en la iglesia vos toda iglesia toda iglesia toda iglesia y si papá Dios es el que mejor bendice que un salario que un sueldo entiéndalo yo sé que todos queremos que nuestros hijos prosperen la vida que sean millonarios que sean ricos que tengan buenos títulos está bien está perfecto pero y la otra parte que hacemos con la otra parte quien se la va a dar si no se la damos nosotros y el deber de todo papá el deber es instruirlo instruye al niño en su camino instruye hay una instrucción hay una orden otra orden más instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte más de él pues yo siempre digo yo alabo a Dios yo amo el durazno hermano porque mi vieja tenía una varita de durazno arriba a la ladera bendito durazno en el campo y mi vieja la tenía como un metro veinte esa varilla la pelaba la hojita así finita larga la desgracia y cuando apoyaba acá pegaba toda la vuelta así ay picaba y parecía que teníamos pulga hormiga pero gracias yo doy gracias a Dios por esas varitas de durazno hoy la psicología no no hay porque un padre le pegó un sopapo ahí en cordo al hijo ya lo quieren denunciar estamos todos locos hermanos no y en Estados Unidos peor vos tocas al niño el niño te llama a la policía y al padre le dan un ultimátum claro pero después hay que ir a llorarlo a la cárcel después hay que llorarlo acá hay que tratar de sacarlo de allá hay que sacarlo de allá es que la generación perversa de Satanás es esa que no lo instruyas y no lo corrijas y no le pegas un sopapo porque eso le va a ser bien entonces si hoy estamos hoy acá y es por las palizas por las correcciones por las obligaciones donde el padre se tiene que poner firme el padre la madre se tiene que poner firme delante de esta situación ¿por qué? porque es necesario porque la generación que viene es una generación perversa este mundo es perverso todo lo que hay es perverso es destructivo y si usted no se prepara papá para traerlo a ese hijo no importa en qué mundo va a vivir cuando usted muera pero si usted le da la instrucción del padre celestial y la presencia del Espíritu Santo dice Dios que nunca más se va a apartar y usted lo asegura para la vida eterna para encontrarse con él en los cielos no sea flojo determínese a lo que viene mi amado mi amada porque vienen tiempos difíciles lo que usted no sabe lo que usted no sabe a todos se lo digo lo que usted no sabe lo que estos chicos ya saben enseñado por sus compañeritos mundanos usted no sabe que algunos de ellos ya fueron contagiados con la pornografía porque hay niños que llevan celulares y ellos vienen de un mundo de pecado donde los padres insultan dicen malas palabras guasadas asquerosidades y se lo decimos con causa el motivo lo sabemos lo sabemos así que imagínese como hay que batallar orar por ellos bendecirlos y como padres cubrirlos con la sangre de Cristo para que esa mente esa mente tan pura tan bella tan preciosa no sea contaminada por el mundo por Satanás sino sea guardada por el poder de la palabra que tiene poder del Espíritu Santo lo que usted no puede hacer lo que usted no puede hacer es controlar la mente pero si le instruimos en la palabra porque la palabra es viva y eficaz y es poderosa y lleva la presencia del Espíritu Santo y cuando lo instruimos en la palabra la palabra que lleva al Espíritu Santo en el momento de la tentación van a ser libres o van a poder vencer la tentación fíjese lo que Pablo dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación porque señores salvación no es que yo me voy al cielo porque la palabra salvación en la Biblia incluye todo la salvación es salvación de la enfermedad la salvación de la mente podrida la salvación del pecado la salvación de la pobreza salvación incluye todo todo lo que usted se imagina de su salvación la palabra de Dios dice yo te libraré yo te salvaré de la pobreza o sea que también Dios quiere salvarnos librarnos de la pobreza porque la palabra salvación es global en nuestras vidas ay que lindo voy a ser salvo pobre pero salvo no no si Dios no te quiere pobre Dios te quiere rico bendecido y prosperado porque eso también es parte de la salvación pero con una mente renovada con una mente que atraída por el poder del Espíritu Santo de Dios y hay tanta palabra acá de los niños que cierre sus ojos un momento los que aún todavía no son padres muchachos prepárense para que no indignemos a Jesús y los que son padres también cierren sus ojos y hagan un balance de lo que fue este año es lindo que el nene tenga las mejores notas del colegio y sea el abanderado pero si no tiene el Espíritu la palabra no lo instruen la palabra mañana va a ser un abanderado perdido donde las tinieblas van a prevalecer sobre él y tú serás el responsable y Jesús viéndolo se indignó póngame ese texto bíblico póngame esa palabra y Jesús viéndolo se indignó pregúntele al Señor si él está indignado con usted Señor estás indignado conmigo en que estoy fallando y corríjase hermano corríjase los que todavía tienen autoridad son sus hijos los que todavía pueden con un sopapo corregirlos hágalo 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 no lo entenderá ahora pero lo entenderá después no lo entenderá en el momento que usted lo corrige con un sopapo un chirlo un cintazo pero sea una cosa lo va a entender después Jesús le dijo a los discípulos muchachos ustedes no entienden ahora lo que yo voy a hacer se lo dijo a Pedro cuando le iban a lavar los pies y Pedro dijo pero no que vas a hacer Jesús como me vas a lavar los pies Jesús le dijo Pedrito tranquilo mira vos no entendés ahora lo vas a entender lo vas a entender después cuando cuando tengas poder autoridad cuando vengan los problemas las angustias las situaciones porque señores llega un momento llega un tiempo que los hijos vuelan como los pájaros de los nidos y usted perdió todo el control usted perdió el control y mientras la tenés allí en tu cama en tu casa usted puede decidir por ellos pueden patalear pueden llorar pero llega un momento que usted ya no los domina más y si usted no lo instruyó si usted no lo preparó para la vida para las luchas para las pruebas las adversidades los ataques del enemigo los ataques de Satanás a usted se le fue de la mano el tiempo y el tiempo señores es oro y el tiempo es oro y que no quiera aquel hijo morderte la lengua a la madre cristiana por no haberlo exigido no haberlo instruido y la herencia que le dejó la mamá era una silla de rueda para morir indignamente por la eternidad y viendo Jesús se indignó viendo Jesús se indignó Jesús también se indigna señores y no lo indignó el diablo son nuestras actitudes las que hacen que Jesús se indigne y viéndolo Jesús se indignó y le dio una orden dejad y no se lo impidáis somos nosotros los culpables los mayores que se lo impedimos somos nosotros los mayores las que ponemos excusa hoy tengo que trabajar estoy cansado está lloviendo se me va a enfermar es muy chiquito y no se lo impidáis que tu niño conozca la atmósfera de Dios yo me gozo en esta mañana por por la vida de los niños en gran manera yo veo una nena acá veo jazmín la nena de Juan y Vanessa y a veces Juan me comenta las cosas que ella aprende en la escuela bíblica las cosas que le enseña a los padres y como los instima a orar y hay que orar y hay que hacer esto y que lindo ¿no? una generación poderosa y Jesús se indignó se indignó y Dios dos órdenes dejad y no se lo impidáis padre en esta mañana hacemos un balance del 2019 esta década que se va y solamente queremos preguntarnos cuántos aprendieron los niños de ti nuestros hijos cuánto aprendieron de ti ¿de quién aprendieron más de las cosas de la tierra o de las cosas del cielo nuestros hijos hágase un balance papá mamá hágase un balance dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis padre perdónanos como iglesia como familia como matrimonios que muchas veces los hijos no han seguido el ejemplo no hemos sido de ejemplo de continuidad no hemos sido de ejemplo de perseverancia buscar tu palabra no hemos sido de ejemplo padre lo que se nos fue de la mano ya se fue pero lo que tenemos en la mano somos los responsables si tenés todavía en tus manos el derecho la posibilidad la autoridad papá hacerlo es mejor llorar ante la presencia del Espíritu Santo que llorar en un lugar equivocado los jóvenes que un día se van a casar y que van a formar una familia no piensen solamente en casarse para ser felices a ustedes no eso no sirve si te vas a casar solamente para ser feliz pensá en lo que viene en esa generación que Dios te la va a dar porque señores los hijos no son nuestros todos vivimos prestados la ropa prestada el matrimonio es prestado todo es prestado Padre que este 2020 tengamos más padres responsables de sus niños y que no se lo impidan que tengamos hombres y mujeres que le enseñen a sus hijos que la herencia no está en la tierra que está en los cielos que te conozcan a ti por sobre todas las cosas porque si te conocen a ti y mañana no estamos nos aseguramos que van a seguir buscándote día tras día noche tras noche que no seamos piedra de tropiezo y con el testimonio y el ejemplo y la corrección como tu palabra nos enseña corrige al niño toma autoridad toma la paternidad que Dios te ha dado cada padre es sacerdote de su casa sea un buen sacerdote sea un buen sacerdote no seas un cabeza loca una cabeza hueca que solamente pensás en lo material padre en esta mañana gracias por tu espíritu santo gracias porque tú nos has hablado la verdad que no era lo que iba a hablar pero tú quisiste que todo lo que se dijo salga a tu espíritu te pedimos en esta mañana señor que guardes a esta generación de niños de adolescentes de jóvenes padre celestial que los guardes y yo quiero que los padres piden autoridad del cielo tira ahí padre dame la autoridad del cielo dame la autoridad del cielo para enderezar lo torcido para poner en vereda lo que no va por donde tiene que ir no subestime no subestime a satanás mamá papá no subestime a satanás él está más interesado a veces en tus hijos que vos él está esperando cada día que mires al costado para poder destruirlos papá mamá 2020 tiene que ser un año diferente de mayor compromiso estar más David dijo es mejor estar un día en tu casa que en mil fuera de ellos Samuelito se crió al lado de un hombre de Dios su mamá lo dejó la iglesia que tremenda ¿no? su mamá Ana no podía tener un hijo era estéril hizo un pacto con Dios dijo si tú me das un niño si activas mi vientre mire que apasionada esa madre esa madre no pensó si me das un niño lo voy a hacer profesional si me das un hijo lo voy a mandar a la mejor universidad esa madre oró y dijo si tú me lo das mujer estéril que vivía llorando si tú me lo das yo lo pondré en tus manos y no será mío sino que será tuyo y lo cumplió lo cumplió Dios 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 escuchó el pacto el deseo de esa mujer ferviente que anhelaba que ese hijo sirva a Dios de todo corazón y Dios oyó esa oración de esa madre Dios oyó el clamor de esa madre y al instante esa semana quedó embarazada la que lloraba por un niño dejó de llorar y dice la historia que después que nació Samuelito y lo destetó lo llevó y lo dejó en el altar de Dios lo dejó en el altar de Dios trae tu niño al altar dice la historia que aquella mujer estéril que no podía tener niños la estéril la que todos se burlaban tuvo cinco niños más esa ofrenda a Dios le activó el vientre le activó la matriz trae tu niño al altar ¿dónde están tus hijos? ¿dónde los tenés hoy? ¿qué vas a hacer con ellos? vas a permitir que las tinieblas te lo destruyan vas a permitir que la corriente de este mundo te los liquide terminen en el alcohol o en la droga o en la prostitución con matrimonios separados hijos por todos lados porque señores ni usted puede imponer el corazón de un hijo puede sugerir dejad a los niños venir a mí y viendo Jesús se indignó perdónanos oh Dios mamá papá no sé qué vas a hacer 2020 pero lo que usted haga por lo que usted haga va a ser recompensado con lo bueno o con lo malo eso es importante que hoy tome esta decisión hoy una mañana muy especial donde vamos a orar y vamos a consagrar estos niños que aunque no querramos ellos nos observan todo el tiempo oh Espíritu Santo cierre sus ojos y no, no no me mire por favor y medite en su corazón piense en cada uno de ellos Padre queremos que nuestros hijos tengan olor a cielo y no olor a tierra perdona nuestras equivocaciones como padres te pedimos perdón por nuestros errores Señor porque también nos equivocamos perdónanos como padres nuestros errores dígaselo ahí donde está dígaselo dígaselo tome la responsabilidad decírselo reconozca su error y no permita que vuelva a pasar no le deje la puerta de la oportunidad al enemigo si me pasó con uno con otro no me va a pasar no se sienta seguro sin Dios Padre en esta mañana como padres como hombres y mujeres en esta mañana te pedimos perdón vamos dígaselo ahí precioso Espíritu Santo precioso danos espíritu de sabiduría de revelación espíritu de entendimiento espíritu de poder de autoridad Señor danos pídalo ahí papá vamos pídalo pídalo allí y qué lindo como padres también pedirle perdón a nuestros hijos por nuestros errores es importante eso ayer hicimos el cierre de los 21 días de oración y en familia oramos y yo le pedí perdón a mis hijos porque como padres nos equivocamos y ellos van a hacer lo mismo mañana con sus hijos porque no hay padre perfecto no hay hijo perfecto caminamos todo a la instrucción de cada día por la palabra de Dios hermoso Espíritu Santo de Dios lléname con tu sabiduría lléname con tu presencia amos padres oren así señor dame sabiduría dame sabiduría para educar dame sabiduría para corregir para instruir vamos pídalo dejad a los niños venir a mí no se lo impidáis cómo le hago señor dame la sabiduría para corregir y como nuestro padre el padre celestial también es padre y tiene hijos él te dará la sabiduría la inteligencia y la revelación para que como padres cuando digo padres incluyo a las madres él te va a dar no consientas su error dame espíritu de sabiduría para no consentir el error vamos pídalo en esta mañana estamos cerrando un año y usted no sabe lo que el enemigo tiene planificado para la vida de su hijo usted puede pensar una cosa pero usted lo que no sabe lo que Satanás piensa y le pone en su mente usted no puede controlar la mente de ese niño de ese hijo usted no lo puede controlar por eso no hay cosa mejor que ponerlo en la instrucción de la palabra para que el Espíritu Santo controle las malas decisiones que el enemigo quiere poner Señor precioso Espíritu Santo danos sabiduría vamos oren así dame sabiduría dame revelación dame entendimiento en el nombre de Jesús vamos pídalo ahí pídalo ahí traed los niños a mí dejad venir a los niños tráiganlos tráiganlos y no solo impidáis que hermosa orden de parte de Dios Señor si te hemos indignado perdónanos perdónanos oh Dios perdona nuestra flojera nuestra vagancia nuestra falta de compromiso con tu presencia al trabajo no faltamos nunca pero cuando se trata de ti nuestros niños ven nuestro incumplimiento precioso Dios 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 Gracias.